A la décima va la vencida, es un evento que propicia el intercambio entre creadores y su público. La cita busca consolidar el gusto por el verso rimado en Cuba y para ello destaca la valía de su mejor hacer. Me parece que es un evento que hay que agradecerle mucho a los granmenses que hayan tenido la idea de acoger un momento, un espacio para no salvar la décima sino darle continuidad a su fervorosa tradición, una tradición que no puede morir. Y eso es lo que hemos hecho, defender, reformular algunos conceptos y sobre todo también pensar ya en próximos eventos y de qué manera vamos a apostar por seguir defendiendo la literatura, la cultura cubana que es lo más importante. El evento es muy superior a esta edición que concluye. Ha ganado muchísimo desde la organización, desde las personas que asisten, desde el apoyo que hemos tenido, que tuvo todo el tiempo desde el Centro del Libro, de las instituciones culturales. El encuentro surgió hace tres años por iniciativa de la Asociación Hermanos Saís en Granma y contó esta vez con el apoyo de importantes instituciones como el Museo de la Acera, la Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes, el Centro de Promoción Literaria Juan Clemente Cenea y la sede de la UNED en Granma. Prestigiaron la cita a notables cultores de la décima escrita en nuestra nación. Su quehacer pudo disfrutarse en centros laborales diversos de la capital granumense, en tanto, jóvenes artistas de las letras nutrían su sapiencia con el intercambio. Aporta sobre todo un oxígeno para seguir escribiendo, para seguir valorando lo que estamos haciendo, que vamos por un camino correcto y aunque a veces deberíamos concurrir más escritores acá, pero me parece que todo va muy bien. Todo evento de la décima siempre es enaltecedor, porque bueno, es nuestra estrofa nacional y sobre todo cuando se tiene en cuenta el ingrediente femenino, pues bueno, se están dando cita acá varios premios Bucalambe y eso también nos llena de impulso, sobre todo en un sitio como Vayamos, que es un sitio histórico y que desde aquí también se gestó parte de esa historia del criollo que también está implícita en la décima. Conferencias, debates y conversatorios pusieron sobre el tamiz elementos relacionados con los derroteros de la décima en la contemporaneidad, en tanto, investigaciones recientes sobre la vida y obra de Jesús Horta Ruiz nos acercaban a un aborí intimista, sensible, abarcador, que supo como pocos mezclar en sus obras lo culto y lo popular. Repentismo, presentaciones de libros, lecturas de poesías y tertulias caracterizaron este encuentro que cada año dialoga con nuestras esencias y desde hoy convida a su próxima edición, que irá también en pos de la salvaguarda de raigales elementos identitarios de cubanidad. En Gran Maya, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.